No me lo creo, no me lo creo, es una wonder, me rayo, me rayo, es una wonder ¿Qué cojones? No me lo creo, es streamer night, es streamer night No Buah Me rayo ¿Por qué ese tío se llama igual que yo y me está haciendo streamer night? Estoy flipando ahora mismo, chavales ¿Muerto uno? ¡Ay, muerto el otro! ¡Uy! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Gigi, gente, mod arena, we! ¿Qué cojones? Me rayo Vale, si este vídeo llega a los 15.000 likes y literalmente todo el mundo que me está viendo se suscribe Nos echamos un uno contra uno contra mi doble identidad Código creativo porque hay dos, no lo entiendo 15.000 likes, chicos Chavales, literalmente el otro día subí el vídeo donde se hacían pasar por mí Me hacían streamer night, usaban mi skin, usaban mi pick-off Literalmente ya habréis visto un pequeño resumen de todo lo que pasó O sea, fue una completa locura, chavales Y hoy os traigo toda la verdad de qué pasó Hablé con el chaval, bueno, lo vais a ver a continuación, chicos La verdad es que creo que está quedando unos vídeos brutales Así que, chicos, todos los que estuvieron en el directo, fliparon Si queréis estar al tanto de todos mis directos, activad la campanita de YouTube No olvides suscribirte al canal, dejar un pedazo de like porque creo que hay una tercera parte, chicos Así que si queréis ver esa tercera parte, quiero a todo el mundo dejando un like Y por cierto, se me olvida que hace tiempo que no lo digo Cuando suba este vídeo, quiero ver que más de mil personas han puesto el código creativo en la tienda de Fortnite Si más de mil personas han puesto el código creativo en la tienda de Fortnite Os prometo que pasado mañana, tenéis lo que pasa después que vais a flipar Eh, vais a flipar con la última parte, chicos Ya nos despedimos, pero es que están quedando unos vídeos súper guapos Están encantando Así que si queréis que pasado mañana os suba la parte final Mil personas utilizando el código creativo Un montonazo de likes y todo el mundo suscrito Ahora sí que sí, chicos, espero que os haya gustado Y dentro vídeo Por cierto, chavales, se me olvidaba de deciros que me podéis seguir por Instagram Que lo estáis viendo por aquí Lo veis aquí en Instagram, chicos Se agradece un montonazo si me podéis seguir por Instagram De verdad, se agradece un montón Estamos ya cerquita de los 110.000 seguidores Así que darle caña al Instagram, que lo tendréis también por primera línea en la descripción Y nada, chicos, ya sabéis, dejar un like en el vídeo Y ahora sí, dentro vídeo, chicos Let's go ¿Qué cojones? Hola Hola Hola, bro ¿Creative? Me rayo ¿Cómo te has unido? Te tenía agregado, me tocó la carta hace tiempo en los cofres ¿Por qué narices te llamas exactamente igual que yo? Me rayo Porque se puede poner el mismo nombre ¿Qué cojones? ¿Cómo has puesto el mismo nombre? Con una letra diferente de otro... De otro abecedario Mira, mira, mira Hasta uno en el chat ha puesto, bro Uno tenía tu mismo nombre Pero no eras tú Estaba con Ericet ¿Qué cojones? Me rayo ¿Eras el que tan... ¿Eras el que me ha hecho streamer Nightwing en la partida de Ana? Sí, era yo Esto no es... Esto es real, eh, chicos Os juro que esto... El chat está flipando, tío El chat está flipando En plan... ¿Cómo te llamabas antes? Porque claro, yo te tenía... Si te has unido es porque te tengo agregado Me llamaba Wimax Solo que me tocó una carta de los cofres Y tal O sea, nos agregamos Madre mía la pirada Bueno, chicos Yo creo que eso se merece un dúo, eh Yo creo que se merece un dúito Pero, bro Tienes buen nivel de cuenta Pero se te ha pirado completamente O sea Y es que encima justo la partida que me has hecho streamer Nightwing La he ganado O sea, qué pirada O sea Chavales, para que os deis cuenta Se ha cambiado el nombre No sé cómo O sea, no sé cómo se ha cambiado el nombre Y se ha puesto el mismo nombre que yo O sea, ponedmelo en los comentarios Porque no lo entiendo Y me hizo streamer Nightwing En la partida de antes Y justo ahora se me une O sea, me va a explotar mi cabeza ahora mismo Bueno, bro Al menos ayúdame a ganar una partida Porque la cosa... La cosa está jodida últimamente, eh Estoy súper rayado Que se llama exactamente igual que yo Iba con dos Wonders Vamos con dos Wonders Te juro que me rayo Te juro que me rayo, bro Vamos a darle What the fuck, tío What the fuck, bro ¿Dónde estás? Quiero ver in-game eso ¡Lol! Chavales, mirad esto Pero tío Es que estoy súper rayado Porque, o sea, se van a rayar, eh Se van a rayar cuando ponga Que ha matado código creativo Y el siguiente compañero Se llama código creativo Yo no sabía que eso se podía hacer, chavales No, al menos vamos a intentar Ganar una partida, ¿no? Yo creo que podemos ganar una partida Sí, sí, sí Vamos a intentarlo Lo gracioso es que La partida que me has hecho Streamer Night La he ganado No sé si lo has visto en el directo Pero la he ganado Gente, está muy guapo, tío Ver ahí a dos Wonders iguales Está muy guapo Ver a dos Wonders iguales Vale Yo iría aquí Al cartel este de aquí Viene mucha gente, eh Viene mucha gente Llego al Tejano Uy, 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 uy Bro Que los códigos creativos van a morir, eh Van a morir los códigos creativos Voy a la casa, la casa, eh Madre mía Chavales, yo creo que ni siquiera sé ¡Uy! Un Ascar, bro Un Ascar y minis Míralo, tío Míralo Somos iguales Vamos iguales, chavales Bro, está aquí, está aquí Es un tiro, es un tiro ¿Muerto? ¿Bueno? Eh, bro Pero tú cuánto llevas jugando a Fortnite Desde la temporada 1 ¿Desde la? Temporada 1 Se tira Vale, solo que le tiro piñas, eh Déjamelo, bro Let's go, chicos Dos kills Bien, bien Empezamos bien Pero, bro Séme sincero Cuando me has hecho streamer 9 ¿Me querían matar o no me querían matar? La verdad es que sí ¡Qué perro! ¡Qué perro! Eso no se hace, bro, eh Eso no se hace Gente en la isla Pero pillo cofre, espérate Vamos a pillar más material, ¿no? Literalmente el chat se ha quedado muy loco Cuando he matado y ponía código creativo Gente en el medio Gente en el medio Quiero ir a por kills Pero quiero ganarla, bro ¿Los ves? 23, 23 Vale, están aquí dentro Los tengo ¡Eh, los dos! ¡Los tengo a los dos! ¡Los tengo a los dos! ¿Uno muerto? ¿Le habías puesto trampa? Pero, ¿qué clase de otaku eres tú? ¡Uh! ¡Lol! Bro Uso el L2 Pero entonces, ¿tú cómo te llamas? Bymax o algo así, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, sí, Bymax Pero, ¿y cuándo has canjeado la carta? En un directo, hace tiempo Es que me suena Me suena muchísimo ese nombre Y de que te había agregado hace tiempo Pero Claro, si te cambias el nombre Yo eso no lo veo En señorío creo que hay gente Creo que hay gente Pero, bro ¿Cómo te haces esos doble edits? Me estoy rayando Está siendo surrealista Lo que está pasando en este directo, chavales Literalmente O sea, se me hace streamer Nightpink Uno con mi mismo nombre Luego se me une Resulta que lo había agregado Gano la partida anterior Y puede que gane esta O sea, esto está siendo Una completa locura Es que ¿por qué quedan tan pocos? Fortnite está en las últimas, chavales Mirad la zona, chicos Y mirad la de gente que queda, tío Increíble Otro kill Si no veo a nadie más, chicos Va a ser un poco triste eso Y encima con mi clon No sé llamarle Clon by Max Código creative No sé cómo llamarle, chicos Gente, gente Me lo veo En ese Voy, voy, voy Este es un tiro ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Lo han matado? Sí, sí, sí Otro, más gente, eh Uy, me rayo Voy, drogo ¿Qué rayo? ¡No! ¡Fantero! Madre mía Acabo de reanimar A código creative Esto está siendo surrealista Vale, yo creo que si me echo Este botiquín, chicos Podemos salir vivos, eh ¡Vale! ¡En mi pavo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Una bala aquí! ¡No! Vale, compi, lo tengo No, me matan, eh ¿No te subes? Muerto ¿Muerto? Este pavo está loco, eh Pues, bro, cuando me hiciste Streaming Night Pillaste, eh Sí, la verdad es que sí En el puente de la derecha ¡No me lo creo, bro! ¡No me lo creo! ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! Le he dado 4 de 23 Y un esnipazo Hazle subir y tiro ¿Ya? ¿Ya? Al lobby Al lobby Vaya tortón se ha pegado ¿Sabes en qué parte está? No sé Sí, está aquí Está en esta ¡Está en esta! ¡Aun tiro, aun tiro! ¡Lol! ¡Me rayo, tío! Pero, bro, ¿quién eres, tío? Porque eres tan bueno, me rayo Chicos, no queda nada, eh O sea, nos quedan solamente 4 Increíble Y me he dado un RPG otra vez ¡Le he dado, bro! ¡Le he dado, eh! ¿Tienes curas? Sí ¡Le he dado! Muerto, muerto, muerto Bueno, ese estaba tocado Buenísima Remátalo, eh ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Bueno, bro, ¿qué te pasa, tío? Mira la vida que voy ahora ¡No! ¿Para qué? Has entrado a zona, bro Esa es buena partida Voy a 8 de vida, bro Voy a 8 de... ¿Y puedes llegar? No, no puedo entrar yo Ni de coña voy a llegar, ¿no? Chavales, le voy a bailar, tío No puedo hacer nada Es que encima soy una wonder Como no se ve F en el chat Bro Dime ¿Quieres echar uno contra uno? ¿Un uno pa' uno? Uff Sí Está interesante eso, eh Pero es que me vas a reventar O sea, me vas a reventar Bueno, chicos Y hasta aquí el vídeo Como habéis visto Me quedé súper rayado Con el tío que me decía Que se había cambiado el alfabeto Para ponerse mi nombre Tenía mi skin Bueno, a mí me quería explotar la cabeza Yo cuando vi al tío con la skin Y el nombre que se llamaba como yo Os juro que me iba a explotar la cabeza Nada, chavales Si habéis llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo Que dejéis un pedazo de like Que todo el mundo se suscriba Ya sabéis Mil personitas Utilizando el código creative Desde la fecha de subida De este vídeo Y os prometo Que pasado mañana O en dos, tres días Tendréis la tercera parte Echando un PvP contra este señor Que ya os digo Que malo no era Nada, chicos Chao, chao Buenas noches Quiero Código creativo en la tienda Me voy a hacer una camiseta Que ponga código creativo aquí